Utilizo en aquellos casos en los cuales hay una discrepancia importante entre la planificación preparatoria y el tamaño que finalmente elijo. Yo creo que esto te garantiza o al menos te evita tener ese tipo de problemas. Y si al final miramos la supervivencia, pues hay un artículo muy bueno, muy reciente, basado en el registro noruego, que muestra que a corto plazo, eso sí, a cinco años, no hay diferencias en cuanto a supervivencia en ningún tipo de abordaje. Y lo que sí muestra es que la tasa de luxación, esto viene a colación de la siguiente diapositiva, es claramente o significativamente inferior a la que podríamos tener el abordaje postolateral, con un riesgo declarativo de 2,2 o 3. Sin embargo, no parece que haya diferencias significativas en relación al abordaje antrolateral. El alargamiento. No existe evidencia en la literatura que avale que realmente el control de la dismetría es mejor, pero yo creo que es algo también bastante obvio. Todos hemos utilizado sistemas como el del lado izquierdo para abordajes laterales, que son indirectos. Yo creo que, no sé si permite un mejor control, pero creo que es un control más directo. Tú puedes controlar las espinas ilíacas y puedes controlar los maleolos tibiales con una cierta facilidad. Más preguntas. ¿Es un abordaje mínimamente invasivo? Creo que hay una fuerte evidencia científica al respecto. Hay estudios de marcadores de daño visular, como lo que he traído aquí, que muestran que realmente estos marcadores son claramente inferiores en relación con otros tipos de abordaje. ¿Qué podemos decir acerca de los parámetros quirúrgicos y clínicos? Pues también existen estudios comparativos, randomizados, que muestran que efectivamente los pacientes se recuperan antes, tienen menos dolor postoperatorio, son capaces de hacer más cosas en el postoperatorio, el tiempo quirúrgico, como veis, es claramente mayor y las escalas funcionales, como el Harris o el Womack, son mejores durante los primeros seis meses por cirugía. También es cierto que después de esos seis meses, esas escalas y esos resultados se igualan, pero nos permitiría, a priori, una recuperación más precoz. Las complicaciones no diseñables, ya lo he dicho antes, también es importante reseñarlas. No hay un nivel de evidencia importante, pero se habla de esas disfunciones nerviosas, fundamentalmente del fémuro cutáneo. Las fracturas intraoperatorias yo creo que es, sin duda, la complicación más estimible, yo al menos a la que más miedo tengo, incluso hoy después de 200 casos. Y las complicaciones de la herida, probablemente relacionadas con el hecho de que las insicciones son claramente más pequeñas. ¿Qué decir de la curva de aprendizaje? Bueno, la curva de aprendizaje, la mayor parte de los estudios están de acuerdo en que se estudia en torno a entre 50 y 100 pacientes para una serie individual de un cirujano. Para mí me gusta mucho este artículo porque es un artículo que habla de un departamento, no hablo de un cirujano, se puede parecer mucho más a lo que trabajamos aquí en nuestro país. Habla de hecho hasta de 15 cirujanos. Y ellos ven que hasta los 200 casos todavía experimentan una mejora tanto en la reducción del tiempo quirúrgico como los parámetros clínicos de los pacientes. Mejoras que después de los 200 pacientes prácticamente desaparecen. Y ya sin más, en los últimos minutos y 45 segundos, os voy a explicar nuestra experiencia en el Valle de Verón, una experiencia no muy grande. En cuatro años hemos pasado a los 200 casos. Esto está cerrado a noviembre de 16 con 150 casos con esta epidemiología que veis en la diapositiva. Este es el análisis que hicimos. Básicamente lo más interesante es que dividimos...